Me conocen como la pesada de moda, ustedes podrán deducir por qué. Hoy vengo a contarles que con la ropa yo hago absolutamente, completamente lo que se me da la gana. Y ustedes también lo pueden hacer. Y para hacerlo, les voy a dejar una tareita, una lección que la van a poder hacer sin necesidad ni de editar en el cuaderno, ni de grabarlo en el iPad, ni siquiera en el celular, porque se la van a prender, tampoco nos terminemos de hablar. Bueno, la formulita tiene tres palabritas. Creatividad, actitud y diversión. Pásico. Creatividad. Bueno, la creatividad es importantísima para toda la vida. Ustedes, mejor que nadie lo saben, si están hoy acá en esta conferencia. ¿Saben qué? Porque seguramente vienen en busca de innovación, de inspiración, bueno, de todas esas cosas que les está proporcionando espero. La creatividad nos permite inventar los mundos, la creatividad nos permite jugar y la creatividad además nos permite ser recursivos. A los gordos en Colombia y a las gordos que son valiosas como yo, nos toca ser recursivas. O sea, no hay absolutamente nada más que hacer. Recursividad porque si no, estamos en la duda. Entonces, actitud. La actitud es ese sentimiento de estado de año, que cuando llegamos a algún sitio, genera impresiones de lo que nosotros somos. Entonces, para eso llegamos a algún sitio y nos dicen, oiga, ¿pero qué le pasa? Y un niño ahí ni siquiera abierta la boca. Entonces, con actitud, uno, todas las mañanas, yo lo hago y alguna de las personas que están acá pueden certificar, yo me paro frente a roperos y digo, oiga, ¿qué tengo? 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 Oiga, actitud. Oiga, ¿qué quieres? Oiga, ¿cómo quiero que me vean? Y nada, es importante. Dicenme, seguramente ustedes esta mañana, cuando se estaban preparando para salir, también dijeron, oiga, actitud de viernes. Entonces, por parte de chavos, señores, seguramente pantalón de colorcitos, pinta y este por favor para té, y después de aquí me voy de la tumba de la tienda. Y entonces, había que venirte cómodos, ¿no? Relajados, actitud de viernes, súper encendidas, ¿cierto? Y tres, uno, dos, tres, siempre había querido hacer eso. Diversión. Diversión. Definitivamente la moda, y más que la moda, la ropa, es para divertirnos. Si no se divierte, no funciona. Porque cuando nos estamos sintiendo, entonces podemos elegir, ya tenemos la creatividad, ya tenemos la actitud, ya nos vamos a divertir. Hoy, ¿qué queremos ser? Hoy queremos ser estrellas de rock. Hoy queremos ser la superejecutiva. Hoy queremos que me haga como la profesora serie, como la secretaria de la Secretaría del Centro. ¿Qué? ¿Cómo no quiero que me vean, no? Entonces, hay que divertirnos con la ropa total. Y mi ñapa. Mi ñapa es invitarles a que no sigamos la regla, que durante años los expertos de moda, ya me van a faltar mis amigos expertos de moda, por decirles que no les gano al caso a ellos. Pero es que resulta que ellos, durante años, nos han dicho, a través de los medios de comunicación, nos damos unos tips a los gordos. Entonces, nos han dicho, por ejemplo, que hay que decirnos de negros y de colores oscuros. Y de negros, porque el negro del gato. Y entonces nos privamos de usar esos colores porque es que el negro del gato. Puse negro, claro, es fantástico. Pero no porque hay gase, se hace muy gorda. Y entonces también nos han dicho que el blanco es gorda y el rojo magnifica la figura. Y ustedes están viendo aquí, y es la misma persona. De blanco creo que se ve menos gorda que el negro. Y esto, señora del rojo, se ve magnífica. Las dos serían fabulosas. También nos han dicho, pobre negro y la voz de alburidio, que sintiéndonos de negro no tenemos pérdida. Y entonces cuando tenemos un gran matrimonio, nos invitaron a un matrimonio, a un bautizo, empezamos a preguntarle a nuestros amigos conocedores de moda, oiga, ¿qué me pongo? Póngase negro, mire, nos ponga fregada, listase de negros, los negros no pierden. Usted, vestida de negros, siempre va a salir bien vestida. No va a lucir más, usted viste de negros. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos privamos de usar esos colores, es de esmeralda, es de esmeralda, es fantástica. Y en el rosado palio también. Seguimos. El poco, el poco, de los expertos en moda para las recomendaciones que nos den a las dos reyes. Temibles rayas horizontales. ¡Uf! Están prohibidas para los gordos. ¿Por qué? Porque nos ensanchan más. Y yo veo a estas cuatro, que se gozan la moda, con sus rayas horizontales, o el estilo marinero, como diría mi mamá. ¿Y las rayas son gruesas? ¿No? Yo lo sé. Pero ustedes me van a decir, si las ven bien o las ven, ¿maldien las ve mal? ¿Ustedes no son tan lindas? ¿O no? Entonces, las rayas lo único que hacen es subrayar el estilo. ¡Punto! Siguiente. El pétil. Esto es una tendencia que lleva como dos añitos. Y el pétil es esta grandelita que va encima de la cadera, que puede ir al final de las cruces o empezando la salda. Entonces, el pétil que hace con esa reminiscencia a los trajes de las épocas pasadas, obviamente, nos van a hacer ver más anchas de cadera. Nada que hacer. Otra vez, no importa. Sin embargo, el pétil también, ¿qué hace? Nos resalta la cintura. Por allá en el, toda esta carne y todas estas telas que nos ponemos, con el pétil, resaltamos la cintura. ¿Eso es un buen tip? ¿O un antutip? Este es mi favorito entonces. Y el tutú. ¿Quiénes de acá vieron y soñaron con carne y bracho, con ser carne y bracho, vestidas con su tutú, caminando por las calles de paredes? Todas tan románticas, qué cosas tan fantásticas, todas queríamos ser ellas. ¡Oh, el arido de valeta! ¿No? Pero gorda, ¿cómo se le ocurrió ponerse el tutú? Se va a ver, con una capa de cintura. Pero es genial. Eso sí, la que se anime a usar el tutú, tiene que estar completamente convencida que es una princesa. Y la actitud es de princesa, pero al 500%. Si no es así, no lo vayan a usar. Los estampados retos. ¡Uh! Otra. Los estampados retos están totalmente prohibidos, dicen los expertos. Para las gordas. Y si los van a usar, por favor, usenlo solamente al cuarrio o abajo. Pero no en todo el cuerpo. Y estas cuatro también, espero que se ven geniales, cojan un diseño. Se ven geniales y además genera una ilusión óptica que yo creo que puede confundir al que nos está viendo. Pero el que nos está viendo, pues, oiga, esta hija es que es gorda o es la ilusión óptica del estampado. Sí a la ilusión óptica. ¡Qué carachas! Además, con los estampados, se han hecho una cosa que se juega a favor. Y es que no tenemos que pensar tanto en el diseño del vestido, porque el estampado se juega, pues, se lleva todo el protagonismo. Y ahí vienen, están las palinas. ¿Puedes aprovecharlo? ¡Uh! Es la textura. Pero hay momentos en que, hay ocasiones en las que la textura es necesaria. Miren, mi amigo, es con un pelito lindo. Pura tendencia, queridos. Pura tendencia. Esto es, el getty, saben que viene ahora el getty, es todo su peludo, no me he conseguido más peludo. Pero hoy la ocasión no me lo ameritamos. Obviamente yo quería haber ido a tomarme el show. ¿No? Y pues, para hablar, así que con textura. Háganle la textura sin miedo. A piernas gruesas, colores solas. Entonces nos han dicho, otra vez, un solo colore las piernas, las piernas se ven muy gruesas, por favor, colores oscuros, no le metamos a estampados. Y una vez más, estas cuatro gordas, yo las veo bien. Y yo digo, ¿qué? A piernas divertidas, a piernas gruesas, piernas divertidas. Vale. Después de esta clase de anti-tip, para gordas, quiero hacerles la invitación, y es que si ustedes, están dispuestos, a seguir su estilo, y a crear, a seguir su estilo, y a crear un estilo propio, a mí me dará muchísimo gusto, darles la bienvenida a mi mundo, al mundo de los passionistas. Muchas gracias. 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 Gracias.